Ah, qué bueno que me dijiste. Ah, qué bueno que me dijiste. ¿Es un gato? Sí, aquí está adentro de mi gato. ¿Es un guión? Sí, lo tengo para cociar la llanta, si se puede, no te creces. Aquí está mi bebechango, mira. Vino conmigo al cambio de aceite. Cuidado aquí con el taller mecánico. Que te caes adentro del aceite, muchachón, entonces sí. Mira, muchachón. También le quieres entrar a la mecánica. Cuidado, hay instalaciones muy peligrosas, que si no lo hace uno bien se puede caer y se puede quemar. Aquí se puede quemar algo. ¿Qué es lo que se puede quemar? Si no se hace bien. Cuidado, muchachón. Aquí hay mucho peligro. El peligro es que se puede quemar algo. Aguas. Porque si no hace bien en instalación uno, se va a quemar. Cuidado, Luisinho. Cuidado, porque puedes quemar todo. Bueno, y algunas personas muy sabiamente nos dijeron que se dice la fase y el neutro. Exactamente. Es lo que vamos a meter, muchachos. Fase y neutro. Bueno, ahora sí estamos esperando. Por aquí se amarga. Esto es muy sencillo. Ya lo tenemos. Ahora sí. Y entonces esto va a ser la cabeza. Se aprita lo más que se puede. Para que no se atore. Entonces ahí se va. Buscando cuervos, ingeniero. Ahí está el ingeniero buscando cuervos. Y sí, se dice la fase y el neutro. Luisinho lo está diciendo bien, pero tal vez al rato se le olvide. Siempre se le olvida todo. Ahora vamos a jalarle por adentro. Y aquí tiene que salir esto. Tiene que irse moviendo y metiendo. Vamos a ver si es cierto. Le voy a jalar y vamos a ver si es cierto. Aquí es donde el ingeniero se sube. Pero este anda cazando cuervos. Híjole, ingeniero. Todavía andábamos manos sotos otra vez. Sí es por aquí, ingeniero. Gracias por decirnos. Híjole. Le vamos a dar una jala al ingeniero. Aquí mire. Vamos viendo. A ver si es cierto que sale por aquí el cable. A ver, ingenierazo. Por la guía. Aquí está el ingeniero. ¿Qué le pareció? Ya lo habíamos dicho. Como nos dijeron los grandes maestros. Que se dice fase y neutro. No tierra y corriente. Así nos lo dijeron. Muchas gracias, maestros. Miren, ingeniero. Ya salió. Sí se pudo. Aquí está. La prueba de que el ingeniero sí nos ayuda mucho. Aquí salió. Gracias a Dios. Bueno. Ya lo tenemos metido. Ahora vamos por el otro lado. Que es lo más importante. Aquí ya está esto. Aquí van a ser dos enchufes. Entonces quiere decir que es fase y neutro. Aquí vamos a empezar a hacer los cortes. Pero ya no sabemos cómo está. Ahora sí ya no está tan difícil. Vamos a empezar con los cortes. Vamos con esto. Para que no estorbe. Se corta hasta aquí. Esto miren. Esta manguera. Ya cumplió su función. Y más que nada con los nervios. Porque recordemos que los nervios son buenos. Porque hay que tener miedo a la electricidad. El otro maestro que vino aquí a ayudarle a Luisinho. A ponerle estuco en la parte externa. Dijo que él no sabía nada de electricidad. Y que le tenía miedo a la electricidad. Porque en algunas ocasiones les han dado toques. Y cuando a uno le da toques. Se dice. Ah, queda ciscado. Dice uno. No, yo para eso no sirvo. Lo que pasa es que yo no sé hacer instalaciones eléctricas. Pero más bien uno tiene miedo. A los toques. Por eso lo primero que tiene que hacer uno es. Desconectar. O no conectar. En este caso no se ha conectado todavía. ¿Y cómo lo va a conectar Luisinho? A ver. Se ve raro porque no tiene la instalación. ¿Cómo le va a hacer? Al parecer aquí. Tiene que poner una entrada. ¿Cómo va a ser esa entrada? Bueno. Una clavija. Para conectarse a la extensión. Es un invento que está haciendo Luisinho. Pero. Se le puede quemar todo si lo hace mal. Es verdad. Con un cable que quede mal. Que pegue. Donde no debe pegar. Puede ser un corto terrible. Y todo se puede quemar. Eso es muy importante. Los electricistas tienen una responsabilidad muy grande. Porque pueden ocasionar un incendio. Entonces aquí esto se va a meter hacia adentro. Y aquí se le pone una tapa. Aquí tenemos la tapa. Miren es esta. Inclusive. Si el cable de la electricidad. O la fase llega a tocar ahí. Esa parte metálica. También puede ocasionar un corto. O tal vez una fuga de electricidad. Los maestros electricistas saben todo esto. Cuidado con eso. Ahora. Antes de apretarlo. Se cayó muchachos. Se mete aquí. Porque con la electricidad no se juega. También los mecánicos son muy buenos. No cualquiera le puede entrar a la mecánica. Porque dejan todo el carro hecho pedazos. Ahí está. Ahí ya quedó pegada. Las dos fases. Con los dos neutros. Así quedó. Gracias a Dios. Así quedó. Mirenlo. Muy bien. Muy bien hecho quedó. Gracias a Dios. Vamos a ver lo que sigue. Bueno. Nos vamos para acá adentro. Vamos a unir. Tierra. Perdón. Fase y neutro. Con los del apagador. Vamos viendo cual es el que. Va a salir de aquí. Ya no nos acordamos cual era. Bueno. Ahora vamos a meter del otro lado. Otro. Otra. Corriente. Otra fase. Y otro neutro. Eso es lo que tenemos que hacer otra vez. Vamos viendo como y por qué. Que sería una gran pregunta. Como y por qué. Bueno ya vemos que ese ya está. Ahora. Aquí vamos a tratar de meter esto. Este. Ya habíamos quedado. Que ese es donde está el piquito. Acuérdense que ya habíamos hecho en el otro video. Donde hicimos el plano de video. Por aquí tiene que llegar. Bueno y por aquí lo vamos a jalar. Para que venía cayendo. Esperamos no equivocarnos. Porque puede haber un pequeño error. Y entonces si. Esta clavija. Se abre así. Y se conectan aquí. Ya la vimos. Vamos a conectar esto. A ver. Aquí fue donde cortamos. El azulejo. Aquí es la mesa de cortar azulejo. Es muy cierto. Seguirá siendo la mesa de cortar azulejo. Pero en esta ocasión. Va a servir para conectar esta clavija. Esta va a ser la entrada para la electricidad. Momentáneamente. Obviamente. Aquí se va a conectar con la extensión. Al conectar aquí la extensión. Va a haber electricidad en todo este cuarto. Se va a hacer la prueba. Pero recordemos. Es peligrosísimo. Porque. Si algo se conecta mal. Hace cortocircuito. Y entonces. Se puede quemar todo lo interno. Recordemos que acá la entrada. Luisinho puso unos breakers. Son los fusibles que brincarían. Y se apagaría. Es verdad. Lo bueno es que existe eso. Se apaga si hay un corto. Así que. Luisinho. Puedes hacer los cortos que quieras. Bueno. No te creas. Porque. Que tal. Si no brinca la pastilla. Se quemaría toda tu instalación. Cuidado. Para que haya corriente en el cuartito. O sea. Que esto se va a conectar aquí. Miren. Pero todavía no. Hasta que sea la instalación. Entonces ya entra por aquí la corriente. Y sale por acá. Miren. Acá está la cosa. Por donde va a salir. Ahora que prosigue. Bueno. Recordemos que todavía no tiene corriente. Así que no hay ningún problema todavía. Aquí todavía se puede maniobrar. Como sea. Aunque se equivoque uno. Pues ya se quita la guía. Esta. Miren. Aquí duró como tres meses puesta. Y le cumplió su función. Esta guía yo la puse. Después de que el primo nos ayudó a poner las banqueras. Yo puse esta guía. Aquí está. Miren. Es el que pusimos ayer. El que entró por aquí. Entonces esta fase y neutro. Se vuelven a poner aquí. Nada más para irlo. Para que no se nos olvide. Cómo va la fase y el neutro. Aquí mero. Aquí viene llegando. Y aquí está el ingeniero. Para que diga que. Si sí o si no. Va ingeniero. Hasta ahí llega. Hasta aquí viene llegando. Correcto. Tenemos que pasar esto que va. Ahora. Recordemos. Al techo. Ya habíamos dicho. El techo lleva tres partes. Miren. Aquí están. Veo aquí. Entonces nada más. Uno tiene que ir a tierra. Digo. Al neutro. Y otro a la corriente. Bueno. Vamos a pensarlo muy bien. Hay que hacer una pausa. Porque hay mil segundos. Bueno. Aquí está el foco. Ahora sí lo vamos a probar. Como nos habían dicho que lo probáramos. Para probarlo. Y para ver. Como están los cables. Que ya no nos acordamos. A ver. De aquí. Le vamos a poner. Estos dos cables. Los vamos a conectar. A ver. Si es cierto que prende. Ahí está bien. Si prendió. Ahí se ve claramente. Que si prendió. Entonces quiere decir. Que si está funcionando bien. Hasta aquí. Vamos bien. Este era el. Estaban perdido. Miren. Es fácil. Ahora. El chiste. Es conectarlo. Pero. Con un apagador. Eso sería el chiste. Lo difícil. Vamos viendo. Lo hay que desconectarlo otra vez. Vamos viendo. Este cable negro. Es el que tenemos que localizar. A donde fue. Porque no lo puedo localizar. Este cable negro. Estos son los dos. Que conecté ahorita. Y que prendieron el foco. Pero. En esta manera. Va. Este cable negro. Vamos a ver. Para donde va. Recordamos. Cuando hicimos. Esta roseta. Alguien no lo vio. Esta roseta. Yo la hice. Para poder abrirle bien. Aquí. Ah. Ya encontré. El cable negro. Bueno. Aquí es el cable negro. Esto. Ya vimos. Que vienen. Los dos cables. Aquí. Nada más. Que desgraciadamente. Uno va a tener que regresarse. Se va a tener que ir. Para acá. Al apagador. Y regresar. Aquí es el cable negro. Del que le estábamos hablando. Miren. Hasta aquí llegó. Es corriente. Y este es. El otro cable negro. La continuación. Que viene a salir acá. Miren. De hecho. Lo vamos a mover. Para que lo vean. Aquí. Lo vamos a jalar. Desde arriba. Y va a moverse. Acá abajo. Miren. Este era. Este. Es la corriente. Que viene de allá. Entonces. Esta corriente. La tenemos que amarrar. Con este. Otro de acá. Que este es corriente. Bueno. Aquí vamos a añadir. Este con este. A ver. Ahora si. Ya subimos. Como está. Miren. Vamos a meter. Este retorno. Este. Este retorno. Ya lo traigo. El cable. Vamos a ver. Si alcanza. Estos son los que van. Indirectamente. El apagador. Hay que pelar. Eso muchachos. De modo. Mientras llega. La lluvia. O no llega. Como quiera. Hay que ir. La ventajando. Aquí. Mientras llega. La lluvia. La lluvia. Bueno. Ahí está. Ahora vamos por el apagador. Ya. Vamos a armar. El rompecabezas. Ahora si. Bueno. Entonces. Aquí pegamos. Este con este. Corriente con corriente. Ya está pegado. Experimentalmente. Ahí está. Ahora la pasamos. Hacia acá. Hacia allá abajo. Bueno. Aquí está. Y ya están pegadas. Viene la corriente. Y se pega aquí. Así que. La pegamos. Más bien. No es la tierra. Es la corriente del retorno. Por decir. Mentiras. Entonces. Ya se pega. Esta es la que va a regresar. Entonces. Esta. Esta es la que vamos a conectar acá. Ponemos el foco. Vamos a conectar. Este es el único que faltaría. Miren. A la corriente. Pero es nada más para hacer el experimento. Que jale bien todo. Ya luego lo vamos a poner bien como debe ser. Bueno. Vamos a conectar el enchufe. Este. Y luego conectamos este. Entonces. Vamos a conectar este enchufe. Pero con mucho cuidado. Otro. Miren la cortada. Bueno. A ver. Vamos a ver si no truena o algo. Aquí puede tronar. No tronó nada. Bueno. Ahí entró. Ya entró. Ya entró. Vamos a verlo acá. A ver si es cierto. Bueno. Ya lo conectamos. Allá atrás. Ahora vamos a. A ver. Si prende el foco. Experimentalmente. Porque estamos experimentando. Todavía no está todo puesto. Está ahí nada más. Apenas. Miren. Esto va a ir aquí. Y esto va a ir acá abajo. Abajo es aquí. Ahí está. Miren. Ya ha prendido. Está experimentalmente. Esto sobrepuesto. Ahora hay que desconectarlo. Luego. En cuanto. Chequemos que el apagador funciona. Miren. Aquí está el foco prendido. Ah. Ahora vamos a ver. Si el apagador lo apaga. Porque es un apagador. O un encendedor. Si está prendido el foco. Se convierte en un apagador. Pero si está apagado. Se convierte en un encendedor. Ahora vamos a apagarlo. De aquí. A ver. Si funciona. O hace un cortazo. Cuidado. Porque me pueden dar toques. Ahí está. Lo apagó. Miren. Esto si funcionó muchachos. Fue un éxito. Miren. Ahí va de nuevo. Prende. Y apaga. Prende. Y apaga. Prende. Y apaga. Fue un éxito muchachos. Ahora sí. Hay que acomodar. Todos los cables. Ya está. Se cortan. Se cierran. Se guardan. Se ponen la cinta. Y se ponen las tapaderas que tenemos aquí. Estas son las tapaderas. Que le vamos a poner aquí. Bueno. Si ya lo vamos a ver en el próximo video. Primero de ellos. Porque si ya se hizo muy largo. Bueno. Entonces ya está prendido. Esto. Hay que desconectarle. Porque la lluvia puede llegar todavía. Aquí le dejamos. Aquí le conectamos. Miren. Fíjense todo el experimento que hicimos. Todo. Para saber. Que en realidad. Se tiene un funcionamiento. Una funcionabilidad. Y que dio resultado. Tanto trabajo. Y tanto quebradero de cabeza. Muchachos. Pero ahora para. Simplemente con esto cerramos. Hay que desconectarlo. Bueno. Es la que tiene la corriente. Por lo pronto se va a guardar. Solamente cuando se ocupe. Se viene. Y se conecta a esto. Y ya todo el cuarto tiene corriente. Aquí está el ingeniero. Tenga ingeniero. Para que juegue un rato. Al ingeniero le gusta jugar con la electricidad. Y con las herramientas. Bueno. Pero no tiene electricidad. Bueno. Miren. Ahí está. Ahí estuvo la cosa muchachos. Gracias a Dios. Vamos a empezar a armar todo esto. En el próximo video. Vamos a armar. Cosa por cosa. Pero ya lo probamos. Ya está todo probado. Está todo ajustado. Pero está todo probado. La última vez. Miren. ¿No te da miedo? ¿Eh? ¿No te da miedo estar aquí abajo? ¿Por qué? Porque se ve como que está peligroso aquí. ¿No? Mira nomás. Yo nunca había visto. Yo nunca había visto. Lo que se siente aquí abajo. Mira. Si da miedo. Un poquito de miedo. Uy. ¿Cuáles años tienes? 16. Ah. Y ya sabes. Bien. Este jale. Híjole. ¿Qué edad tenías tú cuando empezaste aquí? Ya tengo mucho. Ah. ¿Tienes poquito? Sí. Pero ya le sabes bien. Ya no te asustas. ¿Verdad? Sí. Lo primero que hace uno es que se asusta un poco. ¿No? Mira. Hasta ahí traigo mi gato arriba. Para cuando se le ponche la llanta. Hoy no. Ah. Qué bueno que me dijiste. Hoy un gato. Sí. Aquí está adentro. Es mi gato. ¿Es suyo? Sí. Lo traigo para porchear la llanta. No te crees. Aquí está mi bebé chango. Mira. Vino conmigo al cambio de aceite. ¿Quién es mecánico el muchachón este? No te vais a salir. Muchachón. Cuidado aquí con el taller mecánico. Que te caes adentro del aceite muchachón. Sí. Ay. Pero qué guapo el bebé tango. Ay. Pero qué mape el nena. Mira muchachón. También le quieres entrar a la mecánica. Ay. Qué guapo bebé. A ver. Ven aquí mi hijo. A ver. Venga. Ay. Qué obediente mi niño. Se siente como si fuera persona. Mira. Mira. No le tiene miedo a nada. Porque nunca lo he tratado mal. Nunca ha sufrido nada. Por eso es muy mansito. Nunca ha sufrido. No. Nunca ha sufrido nada. No tiene miedo de nada. Porque nunca le ha pasado nada. Desde que nació. Ay. Qué guapo hijo. Otro gato ya lo hubiera corriendo. Ingeniero. Venimos a arreglar aquí. A cambiarle el aceite ingenierazo. Bueno. Ya lo tenemos desarmado. Que ya también. Ahora miren la prueba. Aquí está todo. Primero vamos a probar el apagador. Y luego el enchufe. El enchufe ya sería después. Ahorita vamos a ver el apagador. Que es lo más importante. A ver. Aquí está. Sí prendió. Miren. Prende y apaga. Prende. Y apaga. Ahora ya le vamos a ponerle. La tapa. Poner aquí el tomacorriente. Y la tapa que tenemos aquí. Aquí le vamos a poner dos tomacorrientes. Que tenemos aquí disponibles. Bueno. Para corrientes hay que tener mucho cuidado. Así que en el próximo video. Primeramente Dios. Vamos a ver si Luisinho. Deja todo impecablemente bello. Hay que hacer limpieza. Y hay que dejarlo todo. No solamente funcional. Sino hermoso. Hay que limpiar todo. Y que quede perfecto. Hay que quitar esta simbra horrible. Nos vemos en el próximo video. Primeramente Dios. Para ver. La culminación. Son dos opciones. O se quema. O queda bien hermoso. Lo veremos en el próximo video. Primeramente Dios.